Amante de los tenis bands y sobre todo de estos blancos que están ahorita muy en tendencia, déjame enseñarte cómo te los vas a llevar por 29 dólares el día de hoy. Si usted quiere aprender, déjeme enseñarle. Lo mejor de esto es que hasta tarjetas de regalo podemos utilizar de nuestras aplicaciones donde cuponemos para pagar por ellos. Lo primero que va a hacer es que se va a venir aquí directamente a mi biografía y aquí le va a estar apareciendo el enlace donde dice aquí. Usted puede donde dice click here, le va a dar click aquí donde dice campsite y le va a estar desplegando todo esto. Usted le da click donde dice bands por 29 dólares, ponerlos en el carrito. Ok, selecciona su talla de zapatos. El envío es gratis. Si aún no ha creado una cuenta con la tienda de DSOW, créela, es gratis. Y aparte recibe el envío gratis o puede levantar en la tienda cuando usted quiera para que pueda estar aplicando el siguiente código. Ya los agregamos a nuestro carrito. Esto es un momento muy importante antes de seguir el otro paso. Act to band. Y una vez que los tengamos en el carrito, aquí es el momento donde tenemos que estar seguras que entramos a nuestra cuenta. En nuestra cuenta ya estamos en el carrito. Nos vamos a la parte de abajo y aquí donde dice offers vamos a colocar el código APRILRAIN. Le das click donde dice apply. Y listo. Solamente pagas 29.99 por tus zapatos. Obviamente los impuestos van a variar, pero ahí está el 10 dólares off en la compra de 25. Suerte.